¡Insólitos ganadores mayo! ¿Por qué insólitos? Ambos, ganar al pagar segunda cuota. ¿Eh? Norma Arce ganar Peugeot 504 por estar siempre al día, ser de Capilla del Monte. Y Oscar Duca ganar Fiorino, ser de Rosario. Grande jefe, yo suscribí en Quilme, mi espada es en Cruz del Eje, mi hermana en Caballito, ganaremos. Si usted cumplir, usted ganar.